El Sanctuario de Montevergina El lugar de culto está relacionado con una antigua leyenda, que narra un pastorcillo que, en busca de su cuchillo perdido, descubre una misteriosa cueva, gracias a la apariencia de una bella dama. La Virgen exhortó al pastor a traer al párroco y a toda la gente de Palmarillo el lugar, quien luego construyó una pequeña capilla en su honor, en 1595. El actual Santuario de Montevergina, que data de principios del siglo XVIII, tiene una fachada simple y lineal, coronada por un pequeño campanario. El templo se encuentra en una antigua cripta bizantina, en la que se erige un altar con un antiguo fresco de la Virgen y el Niño, con una longitud media y una figura circular. En el techo está el escudo de los Bernazza, antiguos señores feudales del lugar. El altar mayor es una concentración de decoraciones y frisos artísticos en estilo barroco. Y fue construido en 1727 por don Francesco Bernazza, que lo decoró con cuatro columnas decoradas con motivos floreales. En el lado derecho del santuario hay un menhir, con una altura de casi dos metros, que se mezcla con el culto cristiano y el pagano, más arcaico y símbolo de la veneración de la divinidad de la naturaleza y de la creación. El menhir de Montevergine, injertado en una sólida base calcaerenítica, es uno de los muchos testimonios megalíticos que se encuentran diseminados por toda el área del Salento. En el promontorio a la izquierda del santuario, una ruta, que representa simbólicamente el Via Crucis de Jesucristo, termina en el punto más alto del Mirador, donde la estatua del Redentor domina el paisaje. El artefacto suntuoso inspira temor y reverencia al mismo tiempo, y pretende representar el vínculo entre la dimensión divina de la fe y la belleza terrenal del lugar y el paisaje circundante. El elemento que caracteriza el lugar de culto es el impresionante monumento dedicado a María de Montevergine, con una base de 35 metros de altura y coronada por la solemne estatua de la Virgen, que domina el paisaje a su alrededor. Montevergine es un lugar incontaminado que sumerge a visitantes, viajeros y peregrinos en el corazón del matorral mediterráneo, en medio de fragrancias y colores que recuerdan en paisajes mitológicos paradisíacos. Montevergine es un lugar incontaminado que sumerge a visitantes, viajeros y peregrinos en el paisaje. Montevergine es un lugar incontaminado que sumerge a visitantes, viajeros y peregrinos en el paisaje. Montevergine es un lugar incontaminado que sumerge a visitantes, viajeros y peregrinos en el paisaje.